Buenas noches, a nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña, les agradecemos su presencia esta noche en esta segunda conferencia del ciclo de Café con Historia, Lugares donde Habita la Memoria. Hoy es un día muy especial, supongo que para los que juegan fútbol también, entonces vamos a esperar que lleguen algunas otras personas, pero no hay motivo para detener nuestra conferencia. Voy a pedir a la maestra María Luisa que nos acompañe a ese estrado de representación de la Asociación de Cronistas Municipales José P. Saldaña para que nos presente a la persona que hoy nos contará sobre Vallecilla. Muy buenas noches, estamos muy contentos, nos congratulamos de que el presidente de los cronistas, el maestro Hernán Gómez Farías, nos conceda el tiempo y el espacio aquí en el Museo de Historia Mexicana para presentar a un compañero cronista e historiador conocido nosotros desde hace años. Aunque teníamos tiempo, un poco de meses, de no ver al maestro Héctor Mario Treviño Villarreal, quien siempre está en aras de superación y de progreso, como el águila, siempre en ascenso, Mario. Recientemente recibió el título de doctor, cosa que le sirve mucho y es un compromiso más para todos los cronistas de estarnos superando en el estudio para servir más a nuestros municipios en el aspecto de historiar mejor y de conocer más la historia y las raíces de cada uno de nuestros municipios. Realmente Héctor Mario tiene un currículum muy amplio, bien ganado a pulso por sus años de trabajo y vamos a reducirlo pues a algunas líneas, Mario. Bien, el doctor Héctor Mario Treviño Villarreal nació en el municipio de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Es egresado en la Escuela Normal Pablo Olivas de su municipio, así como en la preparatoria número 5 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro también se graduó de la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León en la Especialidad de Ciencias Sociales. También es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bien, con algunos de sus estudios, él ha sido catedrático de la Sociedad Mexicana en la Universidad Pedagógica Nacional, maestro de Metodología y Técnicas de Investigación en diferentes instituciones de educación superior. Ha sido catedrático de Historia Contemporánea en la Escuela de Graduados de la Normal Superior, Rosón Moisés Ganza, y catedrático en la maestría y doctorado en la dirección de instituciones educativas del Instituto de Capacitación y Enseñanza Profesional. Ha desempeñado muchos cargos, el maestro, en su larga carrera, pero aquí en lo que se relaciona para nosotros, que es la crónica y la historia, diremos que el cargo que ha ocupado es cronista oficial del municipio de Vallecillo, Nuevo León. Es cronista de mérito de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José Pesaldaño. También ha sido prosecretario en la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia Geografía y Estadística en tres períodos. En la dirección dedicación a la investigación, el maestro ha sido investigador del Archivo General del Estado de Nuevo León en el proyecto Diccionario Biográfico de la Revolución Mexicana. También ha sido coordinador de investigaciones del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha recibido muchos reconocimientos del maestro, pero solamente mencionaremos premio al saber a nivel nacional por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León de Historia, Geografía y Estadística. Y ha recibido también de parte de la Asociación la medalla al mérito de la crónica José Pesaldaño. En el 2012 es cronista oficial e historiador del municipio de Vallecillo, Nuevo León. Es cronista de mérito de la Asociación desde tiempo antes. Bien, en la promoción de la cultura ha sido director y secretario de redacción de la revista ROEL de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Es integrante de la comisión editorial de la revista Haciendo Brecha del Centro de Investigación de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En publicaciones también el maestro se ha dado la tarea de publicar muy valiosos libros como entre otros San Carlos de Vallecillo, Real de Minas, 1766-1821, publicado por el Archivo General del Estado en el año 1987. Los gobernantes vijistas de Nuevo León en 1915 por el Centro de Información de Historia Regional y el prerreguismo por el Archivo General del Estado en el año 1990. Tenemos otro libro más muy interesante, Mil Días de Riqueza, San Antonio de la Iguana, publicado por el Archivo General del Estado en 1990. Y diccionario biográfico de la Revolución Mexicana es coautor del tomo 5 Nuevo León. Bien, y así podemos tener muchos más libros que no mencionábamos para obviar un poquito la presentación. Bien, el maestro también ha tenido también otra, en el 2011 ha tenido algunos libros también como en la serie Ancla del Tiempo, Vallecillo en la Historia, también publicado por el Centro de Información de Historia Regional en la serie Ancla del Tiempo. Y bueno, pues más o menos es una idea rápida de lo mucho que ha trabajado el maestro en áreas de superación en su función como cronista e historiador de la Sociedad Nuevo León en esa historia, geografía y estadística, en la cual colaboramos un buen tiempo, Mario, también en la publicación de la revista Roel, Mario es un asesor metodológico excelente junto con su compañera Margarita, la maestra Margarita Álvarez. Pues es todo lo que podemos presentar al maestro y pues bienvenido a esta Café con Historia. Buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer al Museo de Historia Mexicana, particularmente a la licenciada Elvira Ramos, asimismo a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, en la persona del maestro Hernán Farías, por la invitación que me hicieron a participar en este evento de carácter cultural, es muy significativo realmente para mí estar presente en esta sesión titulada Lugares, los lugares donde habita la memoria, particularmente vamos a manejar las construcciones históricas que existen en el municipio de Vallecillo, Nuevo León. Agradecer a todos los historiadores y cronistas aquí presentes que el día de hoy me acompañan, excelentes compañeros de trabajo, todos muy acuciosos en lo que realizan en su labor cotidiana, en el que hacer histórico, en el que hacer como cronistas, realmente son un verdadero ejemplo para mí, para las actividades y para los que estamos tratando de continuar en la brecha, en los caminos de la historia y de la crónica. Voy a iniciar esta charla manejando algunas generalidades del municipio de Vallecillo. Ahí tenemos el monumento histórico característico de nuestro pueblo de Vallecillo, Nuevo León. Ahí se ve la iglesia de San Carlos de Borromeo en la imagen, la espadaña separado del templo que es prácticamente su única a nivel nacional, probablemente también a nivel internacional. Es algo que distingue mucho y es muy importante en el municipio de Vallecillo. Pero bueno, voy a empezar con algunas generalidades. El municipio, lo que se refiere a la situación geográfica, el municipio se encuentra a 125 kilómetros al norte de Monterrey y a 20 kilómetros al norte de Sabinas, Hidalgo, sobre la carretera nacional número 85 que une Monterrey con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Bueno, la longitud, la latitud y la longitud, bueno, son números de referencia para los especialistas. Yo creo que aquí los vamos a omitir. Ahí tenemos en el mapa dónde está ubicado el municipio de Vallecillo en la parte norte del estado. El municipio limita al norte con el municipio de Anáhuac, al noroeste con Lampazos de Naranjo, al sur con Agualeguas, al suroeste con Sabinas Hidalgo, al este con Parás y al oeste con Sabinas Hidalgo. Cuenta aproximadamente con 4 mil habitantes. Ahí podemos, ahí tenemos una vista de la carretera nacional número 85, México-Laredo. Es importante que mencione las localidades que existen en nuestro municipio de Vallecillo, Nuevo León, los colorados de abajo, los colorados de arriba, el Álamo, Palo Alto, el Ayaleño, San Carlos, Buenavista, Los Vela, Fresnillo, Brasilitos, Peñitas, Los Veras, La Aurora, Matatenas, La Gloria, La Lajilla, Caracol, Camulines, Leonsitos, Las Esperanzas, San Juan, Aquiles Cerdán y obviamente Vallecillo, que es la cabecera municipal. Todas y cada una de estas localidades tiene particularidades muy en específico. Podemos armar un trabajo de exposición para cada una de ellas porque todas tienen algo de historia que contar sobre el municipio de Vallecillo. Obviamente en esta ocasión no nos vamos a extender y a dar un tratamiento en específico de cada una de ellas. Ahí tenemos otra vista de la carretera nacional. Yo creo que ustedes han pasado por Vallecillo. Es importante que al pasar ahí por la cabecera, detenerse un momentito. Y ahí en un ladito se encuentran una serie de monumentos históricos que son muy importantes. Darnos un tiempecito para visitarlos. Otro aspecto, ahí el centro de salud. Son aspectos de la cabecera municipal. En lo que se refiere a la hidrografía, bueno, tenemos el río Sabinas, el álamo y el río Salado. Los manantiales, la laquilla, el infiernillo, el rancho de San Pablo y el Ojo, todos de poco volumen y son intermitentes. Salvo cuando se vienen ciclones que azotan de vez en vez el noreste mexicano. Hemos tenido ahí situaciones importantes de inundaciones a causa del río Sabinas, el álamo y el río Salado. También existen pozos profundos para la cuestión del agua potable. Ahí tenemos una vista del río Salado en algunas de las tantas crecidas que ha tenido el río Salado. Y que en muchas ocasiones viene a cortar la comunicación entre Monterrey y Nuevo Laredo-Tamaulipas por las crecientes que se dan en nuestro municipio. Generalmente la tensión cuando se vienen esas grandes crecidas, la tensión se enfoca al área metropolitana de Monterrey. Pero nuestros municipios, prácticamente todos en el estado han sufrido terribles situaciones con la cuestión de los ciclones, los huracanes, que en una manera cíclica han venido azotando el noreste mexicano. El clima, pues, como en todo el noreste es extremoso, con oscilaciones térmicas que van desde los 32 grados en verano a los 23 como temperatura media anual y la precipitación es de 580 milímetros. La flora y la fauna, pues, la flora y la fauna es la característica de todo el noreste mexicano, ¿verdad? Ya los especialistas en cuestiones, en este sentido, se enfocan específicamente al estudio de esos aspectos que obviamente son muy importantes también. En este caso, solamente del adicto ahí nos estamos mencionando, ¿sí? Nuestro municipio tiene escuelas primarias y obviamente cuenta con escuelas secundarias. Quisiéramos que hubiera más, pero según la Secretaría de Educación, las que están vigentes cumplen perfectamente con las necesidades de nuestro municipio. Muchas personas de nuestro municipio tienen que emigrar por la situación económica a los Estados Unidos o de plano vienen al área metropolitana de Monterrey, como sufren todos los municipios rurales y los municipios que están en el área de influencia del área metropolitana de Monterrey y sobre todo la tentación de ir a los Estados Unidos a buscar el sueño americano. Aunque ahorita con este nuevo presidente que tenemos en el norte no es tan sencillo ya entrarle a ese tipo de aventuras, aunque ahí tenemos constantemente la situación de las personas que vienen de los inmigrantes centroamericanos, que aquí los vemos en las calles de Monterrey. Lo mismo pasa en los municipios que están en la parte norte de nuestra entidad. Ahí tenemos una vista de una de las escuelas de la Primaria Rural Federal, Pablo L. Zidar. Quisiera también hablarles un poquito del escudo. El escudo de nuestro municipio es de forma portuguesa y o francesa, cuartelado en cruz, con escusón, bordura y yelmo en la parte superior y divisa en la parte inferior. En el cuartel siniestro superior se representa la ganadería. En el cuartel diestro superior un león rampante y coronado sobre el fondo de plata que representa nuestra herencia española y portuguesa que tuvimos en todo el noreste. En el cuartel siniestro inferior se representa la actividad económica, en este caso la agricultura, que son las actividades más importantes de nuestro municipio, la cuestión agrícola, la cuestión ganadera. Ahí podemos ver la imagen del escudo. En el cuartel diestro inferior se tiene la representación cultural con las campanas de la entrada del atrio de la iglesia de San Carlos de Vallecillo, considerada un monumento arquitectónico nacional, que ahorita vamos a hablar con más detalle de la iglesia de San Carlos de Borromeo. Primero, el escuzón, o sea el sobrescudo, símbolo de la entrada de la antigua mina de la iguana motivo por el que fuera fundado el real de San Carlos de Vallecillo. Aquí en este punto yo difiero, después de las investigaciones y a través del tiempo que hemos venido avanzando sobre el estudio de la minería en el noreste mexicano y en el noreste novohispano, en la cuestión colonial, la mina de la iguana fue descubierta en 1755 y las minas de Vallecillo tuvieron su descubrimiento en 1766. Hay una diferencia muy importante y hay una distancia también muy importante. En mi muy particular apreciación, esto lo tenemos que ir analizando a mayor profundidad a fin de modificar el escuzón porque fueron dos momentos muy diferentes lo de la iguana con respecto al mineral de San Carlos de Vallecillo. Entonces, en alguna oportunidad tendremos la oportunidad de platicar con el alcalde y con el ayuntamiento para modificar de una u otra manera el escudo. Acuérdense que este movimiento de que cada municipio tuviera un escudo se inició en los ochentas con Celso Garza Guajardo, con Héctor Jaime Treviño, con Napoleón Nevares, con Armando Leal Ríos, todos, el maestro Merla, todos en conjunto estuvieron presentes para nombrar cronistas municipales y también que tuvieran los escudos. Y cada uno de los compañeros de la Asociación Estatal de Cronistas estuvieron en ese movimiento muy importante, sobre todo los fundadores de la asociación, que fueron un factor importante para que se lograra esta cuestión. Yo creo que es importante, maestro Hernán, darle una revisada. Yo creo que ya hemos pasado de los ochentas al dos mil dieciocho. Hay que hacer una revisión de nuestros escudos municipales. Yo aquí en el de Vallecillo, y se lo he dicho al alcalde, se lo he dicho al ayuntamiento, que tenemos que hacer algunas precisiones, algunas modificaciones, porque recuerden que en aquel momento la emoción, la alegría de que estábamos haciendo un rescate muy importante de parte de nuestra historia municipal, en algún momento, en algún municipio, yo no digo que en todos, en algunos hubo estudios muy profundos sobre esta cuestión, en otros, ante la situación y el apremio por tener algo que nos diera esa identidad, se hizo de esa manera, pero yo creo que estamos a tiempo de darle una revisión y que se reviva toda esta cuestión de los escudos municipales. Deberemos tener una galería que se pueda visitar de todos los escudos municipales, de los municipios, de nuestra entidad, porque esto es parte de nuestra esencia, de nuestra historia como cronistas de los municipios. Y insistirle a los alcaldes que donde tenga que hacerse una precisión, porque ya hemos investigado desde aquel entonces hasta la fecha muchas cosas que tendríamos que precisar y si es necesario corregir y reconocer algún error que pudimos en algún momento haber cometido. En este caso del de Vallecillo, en el cronista de aquel momento, pues en esa situación se generó de esa manera. Mira, no había investigaciones sobre cuestión minera en los ochentas, apenas iniciábamos en ese proceso y ya sobre esa base hemos determinado que fueron dos momentos muy diferentes, el caso de la Iguala con el caso de las minas de San Carlos de Vallecillo. Diez o once años de diferencia era muy importante y las autoridades también en ese sentido ya eran otras y es importante hacer ese tipo de precisiones. Eso era la cuestión del escudo. En nuestro municipio la característica principal es la piedra laca. Es la característica más importante. Todo nuestro pueblo está empedrado y las construcciones son de piedra laca y podemos ver parte de las calles del Vallecillo. Ahí está la imagen de cerca de la parte del casco del pueblo. Ahí estamos ahí presentes con el exalcalde Arnulfo de León Villarreal y con el actual alcalde Adolfo Chapa Ramón. Eso fue en diciembre de 2003. Ahí está otra vista de nuestro municipio. Con el profesor Adolfo Chapa Ramón, actual alcalde de Vallecillo, Nuevo León. 2013, en ese momento él era secretario del ayuntamiento, ahora es el alcalde actual. Ahí tenemos una foto de la antigua presidencia del municipio de Vallecillo. Y es importante tomarla como referencia en el sentido que ahora tenemos un nuevo palacio municipal que en un momento más haremos algunos comentarios al respecto. El busto de Benito Juárez es importante. No tenemos muchos monumentos históricos en nuestro municipio. Yo le he insistido al ayuntamiento y al alcalde que es necesario rescatar algunos personajes. Yo les mencionaba que tenemos un personaje muy importante que fue en la época independentista que fue Juan Candelario de la Cruz, un indio insurgente. Él era carrizo, indio carrizo, que merece un reconocimiento de perdido una calle o un monumento. En este caso, pues tenemos este monumento de Don Benito Juárez que está ahí en frente a la antigua presidencia municipal. Es de los pocos monumentos que tenemos. Debemos de insistir con nuestros ayuntamientos, con nuestros alcaldes para que nuestra historia quede plasmada en este tipo de obras, en monumentos, en bustos, en estatuas, que tenemos pocos en los municipios. Y es importante insistir en ello. Ahí estoy con el alcalde en ese momento, el ciudadano Arnulfo de León Villarreal, también en diciembre de 2013. Él llegó a la presidencia por el PT, creo. ¿El PT? Este, ya había sido alcalde por el Partido Revolucionario Institucional, y en ese momento el actual alcalde era, ya les mencionó que era el secretario del ayuntamiento. Nomás lo mencionó como referencia, ¿sí? Otra, otra vista de las calles empedradas. La presidencia, la antigua presidencia municipal, ya en otro color, en otro momento. La plaza de Vallecillo, que es una plaza muy bonita. El alcalde comentaba la aspiración que tenía, o que se tiene de que en algún momento entrar para que el municipio fuera nombrado un pueblo mágico. Claro, se ocupan ciertos requisitos, no cualquier municipio tiene esa característica de pueblo mágico. Ahí nuestro municipio es, si bien está en el área desértica, pero puede ser un atractivo turístico, algunos monumentos históricos. También realizar excursiones a las minas que fácilmente se pudieran habilitar para llenar esos requisitos que se necesitan para que nuestro municipio sea nombrado un pueblo mágico. Luego, hemos tenido algunos reveses en ese sentido, más adelante lo voy a platicar y por qué tendríamos que defender un poco más nuestra arquitectura, nuestros pueblos en cada uno de nuestros municipios para lograr ese tipo de aspiración y ese tipo de nombramiento. La plaza de nuestro municipio, allá al fondo se ve la espadaña de la iglesia de San Carlos de Borromeo. La plaza Ignacio Zaragoza, otra vista de la plaza, toda empedrada, es una plaza muy bonita. Ahí estoy en el 2013 platicando con el alcalde Adolfo Chapa Ramón. Y entramos a uno de los monumentos arquitectónicos muy importantes, la Casa de la Lomada. El edificio destaca porque tener ángulos perfectos de 90 grados en las cornizas y por los bloques de piedra con los que fue construido, que son de idéntica dimensión, de idéntica medida. En la administración 86-88-1986-1988, el ciudadano Argelio Santos Alizac logró pasar para el municipio este bien. Se pagó en aquel entonces 10 millones de pesos de los de aquella época. El gobernador era el licenciado Jorge Treviño Martínez, que junto con el ingeniero Héctor Mario Sánchez Serna realizaron la reconstrucción total del inmueble y respetaron sus atributos arquitectónicos originales, que es muy importante el respeto de estos atributos que tienen nuestros pueblos. Ahí estamos al interior de la Casa de la Plomada, que es un museo, que ahí se encuentra parte del archivo municipal. Existen colecciones muy interesantes en este museo. Ahí está con nosotros también la que era directora de la cultura en aquel entonces. Y el otro personaje es parte de la constructora Maiz Mier. En aquel entonces estaban buscando hacer el nuevo palacio municipal y se había conseguido un presupuesto muy importante para realizar el nuevo palacio municipal. Creo que la gente del PT consiguió 30 millones de pesos para la construcción. Y entonces traían toda esa idea y nos hablaron como cronistas para pedirnos la opinión al respecto. Y ahorita más adelante vamos a ver en qué quedó esta aspiración de la construcción del nuevo palacio municipal. Ahí está la casa, una de las fotos características de la Casa de la Plomada. La Casa de la Plomada, de extraordinario atractivo y turístico, por su perfecto trazo, fue terminada de construir el 15 de mayo de 1874. Al menos es lo que consigna la viga, donde está la fecha de cuándo se terminó de construir. Tú entras al internet, entras en línea y le pones Vallecillo Casa de la Plomada y ahí encuentras fechas y nombres que no necesariamente los tenemos comprobados ni documentados. La única fecha, al menos que yo tengo comprobada y documentada, es la de cuándo se terminó de construir. Por ahí también se menciona que algún personaje de nacionalidad norteamericana se quería llevar piedra por piedra para Estados Unidos la Casa de la Plomada. ya la estaban empezando a enumerar hasta que el municipio la logró rescatar porque fue construida solamente con una plomada y con los materiales de piedra laja características de nuestro pueblo, que eso es muy importante y que nuestro municipio logró rescatar antes de que se atentara contra este monumento histórico tan importante. Ahí estamos al interior en diciembre de 2013 de la Casa de la Plomada con el alcalde en aquel entonces, la directora de Cultura. Ahí se ve parte del patio de la Casa de la Plomada. Ahí estamos viendo las colecciones que están al interior del museo. Particularmente nos visitaron en esta ocasión el doctor Gilberto Illojosa y el doctor Stephen Michau de la Universidad de Texas. Establecimos contacto con la Universidad de Texas, con estos personajes porque ellos están haciendo una investigación doctoral sobre la minería en el noreste nuevo hispano y me contactaron porque conocían algunos de mis trabajos y mis libros sobre minería. Ellos están abocados más sobre los personajes, ciertos personajes emprendedores norteamericanos que invirtieron mucho dinero en las minas de Vallecillo, particularmente en el siglo XIX. Entonces, es el interés que ellos traen por Vallecillo y por el estudio de la minería. Ahorita voy a comentar algunos aspectos en ese sentido. Entonces, me contactaron para que los llevara a visitar las Doca Minas y en particular la mina de San José, que ahorita vamos a ver la construcción tan importante y tan imponente y tan llena de historia para nuestro pueblo. Que debemos de rescatar porque está en un área, en un rancho particular y debemos de rescatar ese monumento. Ahí está. Ahora vamos a manejar algunos comentarios sobre la iglesia de San Carlos de Borromeo. Tiene su data de 1766. Esta iglesia surge a raíz del Real de Minas de San Carlos de Vallecillo. En la cuestión del nombre también hay una polémica. Si es San Carlos de Vallecillo o San Carlos del Vallecillo. La mayor parte de nuestros documentos que hemos consultado en los diversos archivos, el nombre correcto es San Carlos del Vallecillo. También habríamos que hacer alguna precisión en el escudo municipal que aparece ahí, San Carlos de Vallecillo. Y en alguna ocasión me lo puntualizó el maestro Israel Cavazos. El maestro Israel Cavazos era muy acucioso en todos esos detalles y él me decía, Héctor Mario, hay que revisar esos escudos, hay que checar. No es el único municipio que tiene detalles, que tenemos que hacer una revisión. Él era un estudioso no nada más de Guadalupe o del municipio de Monterrey. Él era un estudioso de todos los municipios de nuestra entidad. Y yo tengo muy grabadas sus palabras que es necesario hacer revisiones y precisiones en ese sentido. Y cada cronista es responsable de hacerlo, sobre todo los oficiales, ¿verdad? Y el resto de cronistas o los consejos de la crónica también deben de participar en estos procesos. La iglesia de San Carlos de Vallecillo, San Carlos de Borromeo, data del siglo XVIII y fue construida por la orden de los franciscanos, que fue la orden religiosa más importante. Ellos venían a cristianizar. En Vallecillo, los indios hay aguas, garzas, carrizos y sequies eran sumamente delicosos. Es una historia no escrita. Es necesario también rescatar las historias de los indígenas de nuestros municipios. Lo hemos hecho muy parcialmente. En el Archivo Municipal de Monterrey y en el Archivo General del Estado existen infinidad de documentos que nos hablan de la lucha contra los indios bárbaros, que así les llamaban ellos, indios bárbaros. Esas historias no las hemos rescatado. Necesitamos también hacer un rescate de las historias en la cuestión de la lucha contra el bárbaro, que era muy importante porque ellos se sentían despojados de sus tierras. Y luego, poco a poco, se fueron fusionando. Se dio el mestizaje. Pero tenemos historias muy importantes en todos y cada uno de nuestros municipios sobre esta cuestión de la lucha contra los bárbaros. Ahí estamos al interior de la... o entrando a la iglesia de San Carlos de Borromeo. Ahí serán las puertas de la iglesia de Mezquite con incrustaciones de plomo. El plomo en el municipio fue muy importante para la cuestión de los negocios. Ahorita les voy a platicar de por qué fue muy importante el plomo y también la plata, obviamente. Ahí tenemos otra vista de la iglesia de Vallecillo, preciosa que se ve en nuestra iglesia. Ahí se ve la espadaña separada del templo, que es característica. Al interior, con el alcalde de Vallecillo y los representantes de la constructora Maizmier. Obviamente ellos traían desde la constructora el interés de presentar un proyecto para el nuevo palacio municipal. Y tuvieron acercamientos muy importantes con el alcalde y con los altos jerarcas del PT en aquel entonces. Y que creo que sigue gobernando al municipio de Vallecillo. Como quiera, vino a oxigenar la política de nuestro pueblo, que no nos debemos de meter ahorita en política. Bueno, ahí se ve el interior sumamente austero. Los adornos, los ornamentos del templo, estilo norestense. Al menos en la parte norte de los municipios de Nuevo León son los templos austeros con ese estilo norestense. Y le dan una característica muy especial y muy particular. No porque no sean bonitos, son muy bonitos si entramos a estos lugares. Ahí tenemos otra vista desde la plaza. San Carlos de Borromeo, el santo patrono de Vallecillo, es un personaje muy importante. Nació en Arona, ducado de Milán, el 2 de octubre de 1578. Murió en Milán el 3 de noviembre de 1584. Cardenal italiano, arzobispo de Milán y uno de los grandes reformadores católicos de la época post-tridentina. Este personaje, San Carlos de Borromeo, era defensor del catolicismo y estuvo en contra de la reforma luterana y tuvo atentados físicos. En alguna ocasión le dispararon y con el bastón que traía, ahí exactamente fue a dar la bala o las balas todas rebotaron en el bastón que traía en su mano y era considerado prácticamente como un milagro en aquel momento. Si usted lee, está en línea la biografía de San Carlos de Borromeo, muy importante, y ahí vienen cada uno de los milagros comprobados que realizó este personaje. Por eso fue canonizado y es el santo patrono de nuestro municipio. Las fiestas del santo patrono son el 4 de noviembre. Por ahí en mi libro de Vallecillo en la historia tengo algunos artículos sobre la iglesia de San Carlos de Borromeo. Uno se llama Un cura miedoso. Es un hecho histórico que no lo voy a platicar ahorita porque si no nos vamos a alargar mucho. Esto tuvo lugar el 10 de marzo de 1816. Un cura que ante el embate de los bárbaros se llevó todos los ornamentos y vasos sagrados para Sabinas Hidalgo y dejó al pueblo para el real de Sabinas en aquel entonces. Todavía no era Sabinas Hidalgo. Era el real de Sabinas. Y se llevó los ornamentos y el pueblo demandaba que fueran recuperados y que el cura volviera que volviera para dándoles apoyo espiritual al pueblo ante el embate de los bárbaros. También se dio otra situación. Un grave problema de sanidad e higiene en Vallecillo también en 1816 porque los muertos eran enterrados en la iglesia. Ustedes saben que la constitución de la tierra en Vallecillo pues era prácticamente pura piedra. Entonces a pesar de que se excavaba a cierta profundidad los restos no se embebían en la tierra y se devolvían hacia el exterior y daban olores terribles y la gente se desmayaba en plena misa y entonces ahí es cuando surge la necesidad de hacer un panteón fuera de nuestra de la iglesia de San Carlos de Borromeo porque tenemos documentos que nos marcan que nos establecen en ese tipo de situaciones por ahí también el historiador Santiago Roel en su libro lo consigna de esta problemática de un problema grave de sanidad y higiene en el municipio. Otro era el ratas en la iglesia es otro artículo que yo tengo ahí son crónicas para hacer muy amenas o al menos pretendo yo que sea de lo que ocurría en esas situaciones porque se dio un robo el 25 de abril de 1821 y ahí está parte de lo que se robaron los ladrones rompieron una verja de la ventana y sustrajeron las alhajas y dientes el relicario de San Carlos de Borromeo patrono del lugar nueve hilos de perlas finas de la de María Santísima de los dolores un hilo de oro de la Divina Señora unos pendientes de oro con piedras preciosas unos parios de plata un relicario grande de oro la concha de bautizar de plata con piedras preciosas incrustadas un platillo con el señor San José en bulto de bulto perdón otro platillo con dos vinagretas de plata y una de cristal el dinero del cepo el cinto que estaba atado al cáliz y otras varias menudencias de lentidad eso era lo que se robaron en esa fecha y en 1821 el pueblo se indignó obviamente había un personaje que tenía fama de que era que le gustaba lo ajeno fueron y le quemaron la casa lo golpearon casi lo linchan a este señor pensando que él había sido el autor del robo lo tuvieron ahí amarrado en el pueblo hasta que posteriormente las investigaciones que realizó el alcalde lograron atrapar a una pareja a un hombre y a una mujer que fueron los culpables de ese robo terminaron devolviendo el producto de lo robado sin embargo a esta persona que casi la linchan ya no pudo volver a caminar de la golpiza que le que le pusieron y fue un detalle que yo lo lo narro ahí en mi libro Vallecillo en la historia una de las crónicas en un ensayo de crónica que realicé que lo publiqué en este libro de Vallecillo en la historia cómo se daban las situaciones cómo el pueblo se enardecía ante lo que ellos sentían como una grave ofensa porque era un pueblo verdaderamente creyente un pueblo verdaderamente catónico finalmente esas personas que robaron en la iglesia fueron se les dio la libertad porque devolvieron el producto de lo robado aparte porque no había cárcel en buenas condiciones y los tuvieron que liberar porque nadie quería cuidarlos estar ahí vigilándolos mientras se les dictaba sentencia entonces el juez no batalló el juez segundo les da el dictamen de libertad al que si dejaron bien amolado fue al al otro que tenía antecedentes de que había robado una casa porque ya se tuvo que no podía caminar y luego ya les dedimos un seguimiento y él vivía de la caridad porque no podía ya caminar de la golpiza que le dieron en esa ocasión situaciones que se dan en los pueblos del noreste ahí estamos también en otra vista de la iglesia de San Carlos de Borromeo una vista lateral de la iglesia ahí está ahí estoy con el los de la constructora con los alcaldes con la señorita de la casa de la cultura que no recuerdo su nombre ahorita por aquí lo tengo apuntado Alma Rosa Moreno Alma Rosa Moreno Alma Rosa sí ella nos acompañó en algunas de las visitas muy inteligente lo mismo tanto el 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 alcalde Armando de León como el actual el actual alcalde Adolfo Chapa Ramón personas con muy buenas intenciones para el pueblo de Vallecillo ahí está otra otra vista obviamente la la iglesia sin sin el campanario pues se ve demasiado austero pero bueno es parte de de esto ya en conjunto si se ve precioso ahí se ve en conjunto bien ahora vamos a entrar a un tema muy importante que es la fundación del municipio de Vallecillo en el año de 1766 se descubrió plomo con plata de buena ley en las tierras de José Salvador Lozano el gobernador en ese momento era Ignacio Celigim Varda la constitución española de 1812 se lo elevó el real de Minas a categoría de Villa posteriormente el congreso del estado lo confirma confirma la erección en Villa en 1825 aquí es importante apuntar Vallecillo es un pueblo con gran historia sobre todo en el periodo colonial fue un polo de desarrollo un punto estratégico para la defensa de los intereses del reino enlace indicador de las relaciones fronterizas llegó un momento que Vallecillo era el punto más al norte en nuestra frontera a pesar de que existía la punta de lampazos que era una especie de fuerte para defender de los embates de los bárbaros y de las incursiones de los bandidos que venían del norte del sur de los estados de la unión americana de la actual unión americana entonces fue muy importante era una frontera móvil y Vallecillo era la parte más al norte tenemos muchas historias sobre el municipio que son sumamente importantes y que nos falta por contar bien hablar de Vallecillo en su historia y su fundación es hablar de las minas ahí estoy al interior de la mina carmelita Vallecillo tiene minas muy importantes en particular 13 que son de suma importancia si tú entras a las minas encuentras impresionante cada una de estas minas el interior de las minas yo tuve la oportunidad con en compañía del alcalde estuvimos en las minas estuvimos en ellas hubiéramos querido estar más tiempo pero para hacer ese tipo de incursiones hay que llevar equipo como pueden ver ahí hasta llevaba corbata no llevábamos equipo pero la oportunidad es la oportunidad y hay que entrar no puedes hablar de minas sin estar sin haber entrado cuando vimos una vez a ella nosotros hemos entrado varias veces y es importante constatar el cómo está el interior de estas minas que créanme es impresionante y se perfectamente se puede se pueden armar excursiones de la cabecera a las minas porque están a cinco minutos del pueblo y serían un atractivo turístico muy importante entonces definitivamente yo le comentaba al alcalde de aquel entonces y al actual que debemos de pensar de una u otra manera en rescatar estas minas coloniales y hacer excursiones porque muchas de ellas están a flor de tierra hay minería de profundidad porque hay que tener cuidado en ciertos puntos pero la mayor parte de las minas que recorrí están bien iluminadas aunque podría agregárseles iluminación artificial yo quería manejar en ese sentido algunos conceptos muy importantes en cuanto a la minería en Vallecillo hubo minería superficial la minería superficial es aquella que está flor de tierra que encontraba la plata nomás la tomaba donde quiera encontrabas plata pero también encontramos minería de profundidad eso es sumamente importante se dieron dos tipos de beneficio el beneficio de la sogue y el beneficio por fuego la sogue era el beneficio a través del mercurio que se traía de de España o de Sudamérica y era muy caro por eso se hacía el beneficio a través del fuego y se utilizaba el plomo como fundente por eso cuando ustedes leen los libros de don Eugenio del Hoyo que hablan de que había tráfico de plomo para Zacatecas era porque ese plomo ellos separaban la plata obviamente pero todo el plomo que en aquel entonces en el periodo colonial supuestamente era de desecho ellos lo vendían a las grandes minas de la colonia particularmente en Querétaro y particularmente en Zacatecas porque el plomo era un fundente para el beneficio de fuego cuando el asoguero no quería venderte el mercurio para el beneficio de patio entonces o te lo vendía muy caro entonces tú decías bueno yo como un dinero no me conviene ese precio entonces voy a hacer una la fundición de los metales voy a sacar la plata a través de fuego y utilizando plomo como fundente era muy importante para la realización de este trabajo de la minería había producto bueno el asoguero era un contaminante donde hubo minas y donde se beneficiaba por asoguero encontramos contaminación en el beneficio de patio en los grandes patios donde se mezclaba el asoguero con la piedra y con la plata y con el plomo en aquel entonces preferían meter a los indios a trabajar en el beneficio de patio que meter a las mulas porque en aquel tiempo de la colonia 1766 era más era más valiosa una mula que un indio o que un negro entonces eso se daba mucho y encontramos documentos de muertes a los 3-4 meses eran los que duraban en una hacienda de beneficio los naturales los indios porque los hacían trabajar con el mercurio y 3-4 meses se enfermaban palidecían y ahí en los documentos y en los libros de muertos aparecen como que murieron por un dolor y que con una palidez general estaban contaminados por el asoguero y entonces aparte el asoguero como les digo era caro por eso muchos dineros del noreste preferían el beneficio de fuego aunque también era un daño ecológico porque cortaban leña por todos lados a pesar de que utilizaban el plomo como cundente pero era la manera en que no gastaban tanto comprándole el asoguero la pólvora las velas todo eran productos estancados los controlaba el gobierno los controlaba la corona muchas minas se abandonaban porque se inundaban porque había agua en las minas se inundaban entraban en borrasca y también por los gases que había en las minas hay un pozo en particular que por cierto no hemos podido localizar se llamaba el pozo del borbollón cientos y cientos de personas murieron en esa mina del pozo del borbollón por los gases era una mina que encontraron gas actualmente debe ser parte de la cuenca de burbo esa mina del pozo del borbollón que según los documentos la tuvieron que con piedra tapar para que no entraran ahí a querer sacar la plata y ahí la gente entrando inmediatamente fallecía en los libros de muertos encontramos registros de esas muertes en el pozo del borbollón donde está ubicado quisiéramos yo le comentaba al alcalde actual quisiéramos revisar esas 13 minas importantes y localizar esa otra que es el pozo del borbollón que debe tener cantidad de gas natural actualmente ¿verdad? el acoso de los bárbaros pero ya lo mencioné el denuncio de las minas era muy importante cualquier persona podía denunciar una mina fuese indio fuese negro fuese español fuese criollo pero no era tan importante el denuncio lo importante era el financiamiento yo como buscador de minas como aunque fuera negro que fuera este o que fuera criollo o que fuera mestizo podía denunciar la mina pero necesitaba contactarme con alguien de dinero para poder explotar esa mina sobre todo cuando estaban en obra negra la obra negra es cuando la mina es pura piedra y no produce hasta que empiezas a encontrar la avena de plata o de plomo porque el plomo también tenía un valor muy importante ahí tenemos una foto de la mina de San José la fundición rancho de las jaras y ahí se ven ruinas de la fundición minas de Vallecillo 1766 1799 esa es una foto que está ahí en la casa de la plomada ahorita vamos a verla ya más de cerca y hay algunas experiencias que tuvimos ahí el trabajo de las minas era a través del partido para la obra negra se tenía que trabajar así ¿cómo nos vamos para trabajar la mina? porque luego se tiene la idea de que cualquier persona entraba en una mina y no era así en las minas al menos las del noreste del noro hispano entraban personas especializadas en el trabajo de minas no cualquier persona y en la entrada de la mina te ponían un capataz ahí una persona para vigilar que no entrara cualquiera porque se podían robar la plata ¿sí? entonces no cualquier persona a los indios si los ponían pero en las haciendas de beneficio y a los 3-4 meses morían por eso ocupaban muchos indios para el beneficio de la plata a través de la sogue entonces había trabajo esclavo y trabajo indígena y se iban a través del partido me voy a medias a tercias a cuartas era según por costumbre se hacía ese tipo de de negociación y entonces esto es importante porque la nueva España se dio un litigio muy grande en la mina de Pachuca que era de Pedro Romero de Terreros el conde de regla él las minas cuando tenía la obra negra que no producían quería pagar a través del partido pero ya que empezaban a producir la plata ya no quería pagar a través de la costumbre y del partido quería pagar un salario y se armó la bronca a nivel de toda la nueva España y fue a dar el problemón ahí de Pachuca fue a dar hasta España para que el virrey dictaminara y el dictamen fue que tenía que respetar el trabajo de costumbre respetar los partidos aun y cuando la mina estuviera en plena bonanza y eso ocurría también acá en Vallecillo bien voy a mostrarles algunos aspectos de la mina de San José en el camino ahí estamos en el camino rumbo a la mina de San José de Salva San José de Salva era un personaje que fue alcalde de Sabinas del Real de Sabinas pero él es uno de los fundadores de Vallecillo y él era era el el personaje fundador en 1766 se denunció la mina de San Jose alias la Santa Cruz propiedad del alcalde de Sabinas Juan de Salva luego en 1772 ya muere Juan de Salva y quedó la mina intestada y de ahí se formó la compañía del tiro general en 1775 y ahí tenemos a los personajes que también debieron formar parte de los fundadores del Real de Minas posteriormente en 1800 se da permiso de trabajar las minas y hay un personaje muy importante que fue accionista de las minas de Vallecillo que fue Pedro Herrera y Leiva que fue gobernador del Nuevo Reino de León y que también era hermano de Simón Herrera y Leiva personaje muy importante durante la independencia del periodo independentista para darnos tenemos una idea de lo importante que fueron las minas de San Carlos de Vallecillo que el propio gobernador Pedro Herrera y Leiva era accionista principal de esas minas de la mina de San José y particularmente de las 13 minas de Vallecillo las minas de Vallecillo y en particular la mina de San José de Salva nos permiten constatar las técnicas de construcción de hornos refinadoras y galemes en el contexto de la explotación argentífera y de plomo durante el siglo XIX y ahí el nombre de galemes viene por la galena la galena era una sustancia que va junto con la plata que viene siendo el plomo o el óxido de plomo que viene siendo la greta y que también tenía un valor comercial tanto la plata como la greta y era muy importante para el mercado estas minas fueron también muy importantes después de que ya no se buscaba tanto la plata en Vallecillo a raíz que empezó la industrialización tuvo mucha importancia la cuestión del plomo el plomo fue muy importante a nivel industrial y muchos personajes buscaban las minas de Vallecillo por no tanto por la plata que también sacaban la plata pero para la industria el plomo fue muy importante yo trabajé la cuestión de minas primero las del siglo XVIII y luego trabajé las del siglo XVII y ahorita estoy metido o investigando las del siglo XIX que son ya con la industria la industria pesada y las las minas de Vallecillo fueron muy importantes en el año de 1827 se ordenó la expulsión de españoles por lo tanto Santiago Bedía y Pinto accionista mayoritario de la mina de San José en ese año traspasó sus derechos a las empresas inglesas alemanas y norteamericanas ahí se ve parte de la chimenea muy importante la mina de San José de Salva es un ejemplo de la fundición de plomo argentífero también denominado galena galemes durante el siglo XIX en el noreste mexicano la galena era un mineral de plomo que se presentaba asociado al mineral de plata se produjeron lingotes de plata y greta óxido de plomo que como les digo era fundente la cendrada era la ceniza que se colocaba en la plaza del horno para fundir la plata esto que estoy mencionando todos estos conceptos son motivo de tesis de carácter doctoral para los historiadores profesionales el comprobar qué tipo de hornos qué tipo de elementos se producía la greta el óxido de plomo los lingotes de plata son motivo de investigaciones que dan pie a la industria pesada en el estado de Nuevo León y a nivel nacional para las grandes fundiciones que posteriormente prosperaron durante el porfiriato entonces por eso la importancia ahí tenemos en Vallecillo raíces históricas y por eso insistimos en que nuestros funcionarios deben de respetar estas instancias ahí tenemos la chimenea de la mina de San José fue fabricada con ladrillo refractario que fue traído de Alemania el año de 1842 por eso hay que respetar esta mina de San José es sumamente importante como les digo personajes norteamericanos con doctorado vienen a estudiar estas minas nuestras y es importante conservarlas ahí tenemos otra otra vista de la mina de San José de Salva ahí estoy con el doctor Gilberto Hinojosa y el doctor Stephen Michau de la Universidad de Texas cuando estuvimos ahí en la en la mina de San José ahí estamos ya muy contentos porque logramos cumplir el convencido de la visita hubiéramos querido entrar a la bocamina pero era imposible estaba inaccesible y sumamente profunda ahí falta también apoyo para investigar esta mina y entrar y conocer el fondo de la mina yo logré entrar a la Nuevo México a la Carmelita y a otras minas de esas 13 pero a la principal de San José no hemos podido ingresar por la dificultad que representa se ocupan unas grúas y unas cuestiones para poder hacer accesible la mina y como sitio turístico créanme que vale la pena la visita a las minas coloniales del Vallecillo antes de terminar la plática sí quiero ver dos cuestiones lo del rescate de las casas reales y lo del palacio municipal no me quiero no quiero terminar mi plática sin mencionarlo porque es muy importante a raíz de las polémicas que se han suscitado en ese sentido ahí tenemos la casona en ruinas construcción del siglo 18 de 1766 que se ubicaba frente a la plaza principal según documentos esto era parte de lo que eran las casas reales aspectos del patio del patio del patio de la casona ahí es cuando ya la constructora empezó a rehabilitar y logramos como cronistas logramos que se respetaran algunas de las paredes más importantes de la casona de 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 estas casas reales que eso fue muy importante y se lo agradecemos al alcalde de aquel entonces Arnulfo de León que nos apoyó en todo momento para que no fuera no fuera destruido a las las casonas que fueran respetadas ahí tenemos parte del plano que nos presentó la constructora ahí tenemos los paredes y muros originales las paredes de piedra que lograron rescatarse no es sencillo tratar con las constructoras porque las constructoras en este caso Maymier que se portaron muy bien hay que decirlo pero ellos traen una idea y lo que quieren es ajustarse a presupuestos y si van a gastar 30 millones pues los van a gastar a como del lugar y quieren sacar adelante sus planos y sus proyectos entonces fue una lucha un tironeo el INA intervino intervino con arte para mediar para lograr que se rescataran no fueran destruidos estas paredes y estos muros originales de estas casonas ahí tenemos otra vista de las paredes y muros el trabajo de las paredes y muros ahí se ve que está frente a la plaza la ubicación frente a la plaza eso fue en 2015 y ahí está la construcción del nuevo palacio municipal yo no quedé la verdad lo voy a decir no quedé muy conforme yo soy de la idea de que se respete un poco más la estructura original del pueblo pero era muy fuerte el presupuesto que se logró rescatar y ahí se ve el rescate que se hizo de las paredes mira ahí se aprecia cómo se rescataron las paredes del nuevo palacio municipal de las casas reales ahí se ve otra vista ahí se ve desde el kiosco cómo se ve el palacio municipal ahí esta es otra situación ahí terminamos con el palacio municipal y entramos a la que últimamente en 2017 generó mucha polémica el edificio de las casas reales casa de la cultura atentado al patrimonio municipal que afortunadamente se logró remediar si el edificio perdió su identidad al romper con el sistema constructivo y configuración original del pueblo la controversia se suscitó en 2017 historiadores y defensores del patrimonio lo consideraron como un atentado cultural se demandó la atención de la delegación del instituto nacional de antropología de historia el INA de nuevo león se suspendió la obra porque no contaba con autorización después de diversas reuniones con la universidad de nuevo león con arte y el INA lograron la restitución del inmueble ahí se ve la casona como iba a quedar con el segundo piso con esa cuestión la casona estaba cubierta por sólida piedra laja material norestense tradicional su estilo contrató con contrastó perdón con un segundo piso y una torre de cemento obviamente nada que ver esa situación la arquitectura de Vallecillo es característica está conformada por piedra laja de cantera en una entrevista realizada por Milenio Monterrey en este caso a mi persona ahí destacamos que esta construcción y según documentación se establece una antigüedad de la época son estas paredes tan antiguas como la de la iglesia con fechadas en 1766 entonces ahí hay situaciones importantes a valorar ahí tenemos aspectos del interior de la casona en opinión del historiador y cronista de Vallecillo eso se publicó los trabajos de realización de la casona son un atentado que las autoridades municipales deberían remediar los tradicionales duros de piedra de cantera característicos de la mayoría de las construcciones de Vallecillo fueron cubiertas con cemento ahí fue cuando la suspendieron la obra ahí se ve al fondo el edificio con ese segundo piso que se le puso ahí se ve en un aniversario de la revolución mexicana ahí también se ve el segundo piso todavía presente el caso de Vallecillo siento un precedente pues la autoridad municipal aceptó la remediación de los daños a la construcción histórica y se procedió a su recuperación arquitectónica para Mauricio González Saucedo de Lina es fundamental que las autoridades acudan a esa institución para pedir asesoría sobre todo los monumentos históricos que datan antes de 1900 algunos alcaldes a lo mejor tienen ideas muy bien intencionadas en este sentido pero terminan destruyendo el patrimonio de los neumorionistas en este caso si se hizo la remediación como les digo no tiene precedentes porque ahí se ve ya la casona se le quitó el segundo piso y se logró hacer una remediación gracias al alcalde que recapacitó en ese sentido y enhorabuena por los alcaldes que tienen esa apertura y que aceptan los consejos de las instituciones culturales y en este caso hay que felicitar a nuestro alcalde porque acá todas las recomendaciones que marcó la universidad de Nuevo León con arte y el INA y se logró esa remediación como les digo no tiene precedentes es muy importante de hecho nuestro alcalde hace poco lo nombraron como uno de los mejores alcaldes del país nomás se los menciono para darnos una idea de la apertura que el señor alcalde tuvo para nosotros para con la autoridad cultural entonces eso fue muy importante ahí estoy en la parte alta donde fue demolido el segundo piso ahí se ve otra vista de la casa de la cultura ahí se ve de lejos todavía algunas varillas que se van a se van a arreglar parte del interior y ahí ya entraríamos a la piedra laja traigo dos cosas importantes lo de la piedra laja otro aspecto que ya no voy a alcanzar a tratarles es lo de los fósiles ahí es toda una historia necesitaría otra plática para hablarles de los fósiles de la labor que ha hecho Mauricio Fernández el pueblo mismo en conjunto o sea porque fueron fósiles que tienen reconocimiento mundial los petroglifos los fósiles que se encontraron en Vallecillo en las canteras de Vallecillo son de suma importancia y ojalá tuviera yo la oportunidad de mostrarles la riqueza que tiene nuestro municipio Vallecillo Nuevo León en la cuestión histórica a través del tiempo en la colonia en la independencia durante la reforma en el porfiriato con la historia de la minería y en la cuestión paleontológica con la cuestión de los fósiles la cantera la piedra laja que crean es de suma importancia Vallecillo es un pueblo de mucha importancia con mucha historia yo quiero agradecer que me toleraran este rato que me aguantaran esta plática lo agradezco de todo corazón hay mucho que decir de nuestro pueblo y les agradezco mucho la atención que prestaron a esta plática traté de hacer un gran como son posible excelente Mario gracias excelente la segunda parte la has contratado licenciado una preguntita tendrá alguna relación hablando del templo de San Carlos de Borromeo con el templo de San Carlos de Borromeo de Candela nada más que el de Candela data de 1694 y también fueron franciscanos de hecho toda esa zona fueron franciscanos Vilaldama Frento Marqués de Jesús Frédigo de Salazar en Lampasos serán los mismos que hayan salido de ahí de Candela a Vallecillo porque son alrededor de 70 años después ¿verdad? nos falta mucha investigación en ese sentido pero si me queda claro que estos pueblos Vallecillo Sabinas Candela todos estos pueblos no había límites territoriales como los conocemos ahorita y así como este alcalde de Sabinas Juan de Salva acudió a Vallecillo y prácticamente fundó el pueblo así se daba en muchos de nuestros pueblos y la coincidencia está en el Santo Patrón en este Estado de San Carlos porque yo no he sabido de otros pueblos que tengan el Patrón de San Carlos de Borromeo más que esos dos aquí la invitación es investigar más aquí con esto que me mencionan nos damos cuenta que nos falta investigar a estos personajes a estos fundadores de nuestros pueblos hace poco tiempo fuimos a conocer Vallecillo y lo único que me llamó fue que la presidencia municipal se respetaron los muros antiguos de piedra pero debería haberse terminado todas con piedra nueva para no dejar el territorio que no perder el entorno la estructura original por ejemplo la que es moderna muy bien hay cuestiones que se pueden todavía remediar recubrir con piedra el paracio porque si se ve muy no se ve si y hasta que compañero este edificio que le acaban de tumbar la torre también recubriamos con mezcla una de las recomendaciones del INAH fue precisamente eso ya no podía quitarse esa mezcla porque se iba a hacer un daño mayor a la arquitectura original definitivo es cuestión de yo le comentaba al señor alcalde que todo debe ser con piedra laja tenemos esa posibilidad de nuestro pueblo que lo que nos sobra es piedra laja tenemos cantidad de piedra para no solamente para ventas sino para realmente seguir respetando nuestro municipio eso es muy importante yo si quiero agradecer a las autoridades municipales al menos al actual alcalde ha tenido una apertura muy importante para con nosotros no cualquier persona reconoce una situación de esta naturaleza la revierte y la remedia para sacar adelante esta situación en nuestro pueblo gracias doctor les pido un fuerte aplauso para el doctor Héctor Mario Peregrino nos ha hecho un panorama de toda la historia de Vallecillo cuando el tema eran las construcciones nos ha dado bastante más sobre la historia de Vallecillo lo cual te agradecemos doctor quiero que nos acompañes a Elvira Ramos a nombre de tres museos y la asociación estatal de cronistas entregarte este reconocimiento por tu esfuerzo por tu dedicación y la muy acuciosa investigación que tú has realizado durante años en Vallecillo maestro doctor gracias 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 gracias